Los Auli junto a Guillermo vienen buscando este objetivo hace muchos años. El año pasado se nos escapó por muy poco. Sabemos que este año el recorrido nos puede favorecer mucho. ¿Cuánto pesas? Paso a paso. Nos falta mucho todavía. Le va a dar, si Dios quiere, el domingo. Pero todavía falta mucho. Vamos paso a paso. Si bien hoy se cumplió un paso muy importante. Un paso muy importante. Se demostró que estamos muy bien, muy sólidos como equipo. Se hizo un trabajo fundamental. A falta de 50 kilómetros hicimos un borde que pegaba mucho el viento de costado. Hicimos un borde. Entraron con nosotros la gente del equipo de Chibiukoi que nos dieron una mano hasta faltando 20 kilómetros. A partir de ahí, bueno, le dimos solamente nosotros cinco. Con el Flaco Lucero, Kilsi, Jorge Giacinti, Pablo Grun y yo. Y bueno, decidimos darle porque sabíamos que servía. La diferencia de atrás eran 50-55 segundos. Sabíamos que al final con Jorge podíamos abrir un poquito más de hueco todavía. Así que bueno, ahí al pie empiezan los pilotitos vulgarmente acá en Paso Córdoba. Falta de dos kilómetros por ahí. Decidí apretar un poco el acelerador para tratar de sacar el mayor tiempo posible. Y bueno, pues el resto de los días que quedan por delante ir administrando. ¿A quién se lo dedicas? En principio a todo el equipo. Un equipo de 12 guerreros que este año solamente se pensó en la Vuelta al Valle. Si bien se obtuvo muy buenos resultados con la Vuelta a la Víctoria, la Vuelta a Catamarca con Jorge. El Gran Premio de la Raza también con Jorge. Conmigo ganamos la Vuelta a Cutralcó. Pero bueno, siempre el objetivo era uno solo, que era Vuelta al Valle. Y bueno, vamos paso a paso. A disfrutarla. Hoy se cumplió un gran paso. Así que bueno, es para ellos, para todo el equipo, para Guillermo Rotondo, para Enzo Sauli. Y bueno, ojalá que me estén escuchando en Baguiloche, para toda mi familia, mi señora, mis hermanos. Y nada, esperemos que el domingo podamos hablar de la mejor manera. ¿Sentías tiempo para ir a tu etapa? Sí, era de movida, un poco de nervios, no lo vamos a negar, porque era... Todo el mundo me ponía como candidato, porque bueno, sabemos lo que son las tres cruces y yo, ¿no es cierto? Con tantas victorias en Paralelo 39, las dos vueltas, las dos cronos.